¡Moda! 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 ¡Leong的 kapacá, la paz está dich moída! ¡Moda! ¡Libertad! Vengo en el pan del sol, brillando en mi boca Dure la solución, y mejor en bombas Luces de Nueva York, ya no me importa Luces de Nueva York, ya no me importa No me importa Luces de Nueva York, ya no me importa Luces de Nueva York, ya no me importa No me importa No me importa Estudiaré, va a estar aquí Estoy llorando, llorando No hay un híbrido Descubriré, quedaré Estudiaré, 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 quedaré Voy a la escritura, ya no me importa No me importa ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!